Aunque no tengas, intenta grabar cogiéndote los huevos para dar más corte. Es que yo he nacido para vivir en un castillo que haga rever. Es un plumbing solamente, que lo cargas y ya está, es para mezcla fácil. Eso lo necesito yo, Nico. Aquí pone que quedan 13 horas. We all see our destiny, born to fight, standing tall, life to win. Mal. He tenido un ahogamiento. May others will fight for the thrones to reign. Eternal brothers will go on sliding for their own dream. We will be reset to victory. Glory. Glory.